Luis Felipe es el hijo mayor del animador y cantante nacional Luis Jara. Y como somos intrusos, lo encontramos en un evento capitalino. Y no me lo van a creer chiquillas, nos confesó que quiere seguir los mismos pasos de su padre. La verdad es que me gusta la televisión y me gustaría como tirarme por ese lado. El mayor de los Jaras Boon está actualmente en tercer año de periodismo en la Universidad Católica. Luis Felipe está consciente del prejuicio que existe por ser el hijo de él. Por lo mismo, nos reveló que ese detalle lo motiva aún más para esforzarse y sobresalir por sus propios méritos. No, o sea, igual uno se tiene que ganar las cosas por sus propios méritos. Y eso también mi papá me lo ha tratado como de meter desde siempre, ¿cachai? Entrar a una buena universidad y ganarme las cosas por mis propios méritos. Y si hay alguien que sabe de esfuerzo, ese es justamente Luis Jara, que con 50 años ha trazado un destacado camino en la televisión a punta de sacrificio y, por supuesto, talento. Porque, ¿sabes qué? Mi hijo entró a estudiar en periodismo en la Universidad Católica. Yo se lo dije a él. Si a ti te gusta la televisión, sal con el mejor promedio que puedas. Y salió con los 6,6 de tu colegio. Y está estudiando periodismo en la Universidad Católica. Y no es porque yo tenga plata, es porque él se lo merece. Él no es estudiante de periodismo en la Católica por mí. Y lo hace porque eso lo pagó él, con su esfuerzo. Luis Felipe sueña con convertirse en un destacado animador de la televisión chilena, al igual que su padre. Declaró estar orgulloso de Lucho, no solo porque es su progenitor, sino más bien por el tremendo referente que es como profesional para él. Yo aspiro que mis hijos hagan lo que les haga feliz. Yo no voy a hacer un tropiezo en su vida. Me encantaría que ellos sean lo que quieran hacer, pero que lo hagan bien. El único problema es que estos son medio difícil. Que uno sepa aspirar que los hijos no lo pasen tan mal como uno. A mí no ha sido nada de fácil estar donde estoy. Y espero que mi hijo entienda eso. Pero si les feliz haciendo esto, feliz. A solo un par de años para recibirse como todo un periodista, Luis Felipe está decidido a seguir los pasos de su padre. Sin importar los cuestionamientos que esto implique. Sí, me llama mucho la atención. O sea, no descarto otras posibilidades, pero me gusta mucho la televisión. ¿Te imaginas al hijo de Lucho siguiendo los pasos de su papá? Me encanta, me encanta que haya ahí toda esa energía, digamos, entre esa casa. Además, Osvaldo, muchas fotos postean juntos haciendo deporte y bien fisicoculturista. Bien con pinche. Se nota que son muy padres. De hecho, se nota que Luis Felipe le presta la ropa a su padre. Entonces, es muy bonito la relación que ha armado entre los dos. Me parece que está bien. ¿Quién es que le presta la ropa conmigo? Sí, te lo juro. Y que Luis Felipe también quiera seguir los pasos de su padre, aunque con un plus menos, supongo yo. No sé si Luis Felipe es cantante o no, pero claro, el plus de su padre también es que tiene esa faceta, ¿no? Él es cantante, también es un reanimador. Él lo deja sobretero, él quiere dedicarse a la animación, a la entretención, me parece muy bien. Es una pega complicada, es una pega que mucha gente la mira en menos, pero que es súper importante en la vida de todo. La entretención es lo primordial, entonces, me parece que sí. Dale nomás, Luis Felipe, te creo, te creo. Oye, y también declaraciones ahí del informe, acertadísimo nuestro notero, que dice Lucho Jara. Yo lo he pasado mal, Nati, en mi carrera ha sido muy difícil llegar donde estoy. Me sorprendí, pensé que Lucho era una persona que como que se le habían dado las cosas más simples, ¿no? Yo creo que ha habido momentos difíciles, ha tenido grandes triunfos como lo tiene hoy día, en el matinal Mucho Gusto, que tiene la sintonía de su parte, pero también en otros matinales como cuando estuve en el 13, no tuvo la misma fortuna. Le ha tocado ir creciendo de a poco como cantante, como artista, y creo que ha sido un cambio difícil. Por eso también yo creo que siente el sabor del éxito de otra manera el día de hoy. Y yo creo que ese hijo viene con mucha cepa de artista, porque recordemos que Silvana, Silvana Buhl, la señora de Luis Cara, es profesora de gimnasia rítmica y su padre es cantante. Esos dos son artistas, han brillado sobre los escenarios y esperemos también ver a Luis Felipe brillando sobre los escenarios próximamente. Oye, Lucho, no solamente Ale se dedica al mundo de la tele, la actuación, los escenarios, sino también sigue todavía con su escuela de canto, ¿no? Yo entiendo que sí, que sigue manteniendo su escuela de canto, no sé si él va a hacer clases habitualmente, pero seguramente sus alumnos lo deben conocer y todo. Pero más allá de eso, fíjate que me gusta que el primero que encuentro que es Luis Felipe es igual a la Silvana, se parece muchísimo. Sí, yo también le encuentro súper parecido a la Silvana. Se parece muchísimo a ella, más que a Luis Cara. Más que a Luis encuentro, se parece muchísimo a ella. No, se parece muchísimo a ella. Y además creo que es súper bueno esto de inculcarle a los hijos que logren, o sea que sus logros tienen que ser personales, que son más, y que disfrutan mucho más cuando pertenecen a ellos, digamos. No, él se entró a estudiar periodismo en la Universidad Católica, tiene que haber ido muy bien en el colegio, tiene que haber tenido un buen puntaje también en la PSU, y eso finalmente es de él y de nadie más. Es un logro que, algo que logra solo, ¿no? Él llega solo a ese logro. Entonces, está bien, porque las cosas se disfrutan más, tienen mejor sabor también. Y yo creo que igual es entretenido que él le haga también el link, porque mantenerlo se va a hacer distinto. Eso es lo que yo quería decirle, de repente preguntarte a ti, Cata, porque una cosa es de repente ser hijo de, o hermano de, te dan, a lo mejor te dicen, oye, hay un casting, están buscando a alguien para este programa, pruébate. A lo mejor te dan la pasada, digamos, de tener el acceso a, pero una vez que uno entra, a lo Vivi Kreuzberger con Don Francisco, lo tienen abuelo. Bueno, y claramente, si te permaneces en el tiempo, bacán. O sea, entrar, a lo mejor no es difícil, permanecer es lo difícil. Sí. Y para todo el mundo, o sea, para... Es lo más difícil de lo mundo. Sí, exactamente, es lo más difícil, sobre todo porque con el prejuicio de que eres hijo de... Y Lucho Jara es tan buen comunicador, tan buen artista, entonces igual tiene la vara bien. Cata, respecto de lo que dice Rusia Loca en el GC, quisiste seguir los pasos de tus papás en la pega. ¿Qué harías, por ejemplo, Catalina, si Sacha o León, tus hijos, vienen y dicen, mamá, quiero ser actores? ¿Qué le dices? Es que mis hijos son superartistas, tengo un hijo músico, que ya olvidé, o sea, ni una posibilidad de decirle que no sea músico. Seco, saca. Porque sería cortarle las alas, él tiene que ser músico y yo lo voy a apoyar, siempre y cuando sean felices, obvio. Voy a tener que mantenerlo el resto de la vida. Pero bueno, es que si de chiquitito, Baldo, por ejemplo, van a acompañarte a la radio, o por ejemplo, Nati, que si yo los paso a su padre, que es veterinario. En algún momento, tú cuando le dijiste a tu viejo, a tu mamá, yo quiero ser veterinario, te dijeron, no. Sí. No, ellos están felices, están contentos, además siempre estamos relacionados con los animales. Pero sí, yo creo que tiene alguna carga, o sea, la gente como que espera más de ti, ¿cierto? Pero en la universidad no te pasa a ver que tus compañeros decían, ay, claro, como ella, su papá tiene una veterinaria, la asegurada, está en la vida más fácil. ¿No te pasa a ver ese prejuicio de compañeros? Hay gente que se arrima a buen árbol y cuando saben que tienen algún conocimiento, alguna pariente relacionada con el rubro, se acerca a ti y hay gente que, como tú dices, te juzga. Claro. Y en el fondo dice, ay, te viene todo arreglado, todo listo, sí, me pasa. Pero yo creo que si uno tiene la posibilidad de que si tu hijo o tu hija tiene la misma forma de ser que tú, o tiene las mismas habilidades, que buena onda tener a alguien que le pueda pavimentar un poco el trecho, ¿no? Pero cuando tu hijo se abre camino en tu misma profesión, también uno entiende cuáles son las dificultades de esa profesión. Lo dijo también Marcelo Ríos, que él no quería que su hijo fueran tenistas porque él sabe lo difícil y duro que es ser tenista, no tiene que abandonar su infancia y muchas cosas para poder tener un logro. Me parece que uno también existe esa sobreprotección con los hijos, pero obviamente, como dice Cata Pulido, uno tiene que dejar que los hijos sean felices y hagan lo que sea. Por lo general los hijos vienen con el bichito de uno también, en los que se traspasan. A mi hijo también le gusta hablar en la cámara, le gusta ir a la radio, le gusta mucho la música, entonces esas cosas se van pasando y uno tiene que más que frenarlo, fomentar. Yo creo que además que te da la posibilidad, a mí también me pasa, ¿no? De poder enseñarle las cosas malas que tú a lo mejor hiciste, las equivocaciones que cometiste. Lo hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Con Máximo, el hijo de... Cecilia Boloco, Boloco Cecilia. Claro, que ella misma decía que igual lo alentaría a tener una carrera televisiva, con todo lo difícil que ha sido para ella, viendo desde chiquitito seguramente lo de Agras también, no solo lo dulce de lo que ha hecho. Es súper loco que él quiera seguir sus pasos y yo creo que a veces uno no lo puede evitarlo nomás. Tal cual, lo que se vea. No se gusta, no se gusta. ¡Epa! 13 horas, una de las 26 minutos y yo no puedo...